Hola amistades orientales y argentinas, soy José Luis Pizzi desde Berlín y bueno les mando un abrazo muy fuerte, conduzco el programa Salón Berlinés que va por Radio Bukowski y que ahora de fogón en fogón me va a ser la merced de pasar algunos programas ahí, así que agradecido, emocionado y les mando un abrazo y será hasta todo momento. Yo después dije bueno voy a buscar ahora cuáles son las brujas de la fantasía y encontré en este segundo libro que los cuentos de hadas también a lo largo de la historia tienen todo esto que decíamos de la bruja real se pasó también a los cuentos, lo encontramos muchísimo en por ejemplo en Blancanieves, bueno en el caso de la bella y la bestia no, solamente tenemos un hada pero que después termina siendo, el hada también que es medio bruja termina siendo la culpable de la bestia, de que el príncipe es una bestia, si tenemos madrastras y brujas como un sinónimo en la historia, que es conveniente para educar a los niños la idea de que la madrastra es bruja, o sea la madre es buena y la madrastra no. Y todo ese universo fantasioso pero también real lo vemos en los cuentos de hadas muy fuertemente. Pero bueno, eso es un poco un repaso breve del libro, no sé si tienen alguna consulta que quieran hacer, si no yo me voy a poner fe y yo sigo hablando. A ver Marce dime, obviamente acá Marce dale. No, que me quedé con el tema de las valpurgas porque acá se festejan las valpurgas y es como un Halloween local y es muy fuerte y se sale a roquear, está genial, pero el nombre que mencionaste vos de valpurgas, ¿era el nombre de pila o significa la brujas? No, era el nombre de pila. ¿Y será que la valpurgas la casi no? Podrías saber como en la noche de valpurgas que es el 30 de mayo, ¿verdad? Eso se llama aquí en alemán el valpurgas nazi, es como la traducción a la bruja. Claro, pero me quedé la duda si era el nombre de pila de esa persona o significa brujas en alemán. Bueno, yo pensaba eso, en plan que yo tenía un apetito. No sabemos, pero el documento figura como valpurgas, pero no sabemos si ese era su nombre real. A lo mejor fue registrada con ese nombre a modo de burla también, ¿no? Pero estas de las marcas de la bruja, por ejemplo, lo encontré en América en el caso de la bruja Blair Witch. ¿Vieron la película de Blair Witch? Yo la miré y dije, bueno, pero acá quiero ver el traspondo de Blair Witch. ¿Quién era Blair Witch? Muy lindo, la filmación y el miedo y todo, bárbaro, pero ¿quién era la bruja Blair Witch? Y me fui a los documentos en Maryland y encontré una sola historia de una bruja irlandesa, inmigrante irlandesa en Maryland en 1780, que es juzgada por la encontrar una teta de bruja y fue condenada al destierro en un bosque. No sabemos si es leyenda o no, pero después, si nos ponemos a ver sobre la idea de las brujas y los bosques, vieron que siempre la bruja está como en el bosque. Esta mujer fue condenada al destierro y muere de frío y de hambre y se dice que ya vuelve en venganza a secuestrar a los niños. Pero aparentemente existió, se llamaba Ellie Kedward y existió como Blair Witch. Después se transformó en una leyenda, pero vieron que las leyendas tienen un dejo de realidad por ahí, ¿no? Pero bueno, tenemos este personaje en América, ya tardío, ¿no? Siglo XVIII, fin del siglo XVIII, tardío el personaje de Blair Witch. Pero con respecto a Gualpurga no te sabría decir, pero es interesante. Yo en un momento también pensé que podría estar ligado, pero no encontré nada, no encontré nada de que fuera Gualpurga una referencia exclusivamente de brujas por el nombre de esta mujer. Se llamaba así. Yo voy a tirar algo un poco conspiranoico. No, porque viste, en el inconsciente colectivo la mayor quema de bruja fue por la Inquisición. ¿Verdad? Sin ahondar en todos tus saberes, ¿no? Y de repente, el guardián de la Inquisición aquí, de la doctrina de la Santa Fe, es el ex-papa, o el papa mérito, el pérstite, no sé cómo llamarlo, que es el hijo de puta de Racing. Y entonces, no sé si tendrá algo que ver también, el tipo como el guardián de la Inquisición, que llega al papa y es el único papa que es suplantado sin morirse. Y por otro papa que es mamonía, ¿no? Un papa bastante... Por otro papa, no sé si vamos a hablar, porque tenemos acá, políticamente, ha hecho otras cosas que el primer obispo, ¿no? Pero, no sé, se me ocurrió recién, ¿no? Es como que la Santa Inquisición aún perdura. Se llama doctrina de la fe y el guardián de esa doctrina es este tipo. En el lugar que es alemán, en el lugar donde más brujas se han formado, ¿no? Y, bueno, para mí puede ser eso también como un clima de época, ¿no? Esto de que no tenemos que esperar que se muera un papa para que se vaya de poder, digamos, ¿no? Y de este tipo de papa, digo. Pero, no, no sabía eso. Qué interesante. Sí, no, yo tampoco lo acabo de analizar y relacionar ahora. ¿Y no se murió? No se murió. Ah, sí. Por lo menos la película esta, los dos papas, se quedó. Sí. Claro, sí, un tipo, pero no se va a agradecer. Seguido, pero imagino que estará, moverá un dedito. Sí, vale. Pero, y tanto, cuando te dice Pepe, y en base a lo que decíamos de que esta casa comenzó después de la fe y le digamos, ¿no? Vos creés que, haciendo su teorología, pero justamente después de esta peste, el nuevo enemigo volverá a ser la mujer de vuelta? Qué buena pregunta, Marce. Y, qué pregunta que me haces. No sé, lo que sí sé es que vamos, o sea, la única revolución del siglo XXI es el feminismo, evidentemente. La única que está haciendo cambios estructurales es el feminismo. Por suerte tengo muchos hombres que me leen, pero yo le digo a los hombres, no, 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 no se pongan mal, que esto también es para ustedes. Sí, descubran su bruja interior también, digo, a muchos hombres, o su brujo interior, o su bruje, digamos. Pero no sé, sí, siento que vamos hacia un destape total con las redes sociales, con todo, hay mucho más conocimiento, hay más lectura. O sea, sí me parece que hay, en el siglo XXI, mucho más movimientos. El feminismo está acarreando el tema del esotérico, de las brujas, lo está llevando, lo está... Vieron que ahora hay como una moda con la astrología, el tarot, como un destape, eso que... En los años 60 había estado también, con la tercera ola. De hecho, si ustedes leen, ahí van a encontrar a un montón de astrólogas que participaron en la posguerra. Ya en el nazismo, en la época del nazismo, en la Segunda Guerra Mundial, acá en Alemania, había brujos, en los años 50. Pero estaban medio tapados, y en los 60 empiezan a salir de nuevo, posguerra. Después un poco se calmó todo eso, y ahora vuelve. No sé si el enemigo será la mujer, yo creo que el enemigo seremos todos los que creemos en esto, como una forma alternativa, una filosofía de vida alternativa, ¿no? Que por ahí sea una amenaza para el orden existente, si se quiere, pero quizás no lo veamos todavía, quizás más adelante, ¿no? No sé si la mujer, pero creo que va a ser más como en un colectivo. Pero sí sé que esto está como... Vos lo hablábamos con vos hoy, que me dijiste que tenías al principio como miedo de este tipo de cosas, hasta que empezaste a estudiar y dijiste, ah, no era tan malo. Este como que... es como... Ah, si los pantanos se calmaron también. Ah, bueno. No molestan tanto. Hay como una relectura de La Bruja, lo pueden ver en Netflix, está haciendo un montón de producciones, un poco de... está lavándole la cara a la bruja y sacándola y mostrándola un poco más humana, y como más amiga del pueblo y no tan... como una enemiga, ¿no? Este fue un fragmento de mi programa desde Berlín para de Fogón en Fogón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!